100% deportes a motor, esto es Alto Octanaje, hoy desde Tinaquillo, la cuarta válida, Easy Car 2010, segunda manga, el desenlace. Una pista nueva, como pueden ver acá en Tinaquillo, es una pista de mil metros, con 7 metros y medio de ancho, y bueno, al principio tuvimos problemas por la pista de una pista nueva, como lo acabo de decir, y tenía bastante polvillo y todo, y no había un buen grip en los carros, grip quiere decir el agarre de los carros en la pista, pero ya le hemos hecho nuestra voz a la pista y esperamos que hoy esté mucho mejor y que hoy es el día de la competencia. Hoy, el día de la pole, vamos a ver qué puede suceder en la carrera, también esperamos lograr una victoria. Bueno, en el campeonato nacional de Easy Car voy primero, en el campeonato de las federaciones voy primero, ha sido un año muy bueno, y los patrocinantes que me han apoyado, bueno, esperando su apoyo este año, que son Cantebé y Pevesa, y el Ministerio del Deporte, que son los únicos que estoy esperando del apoyo de ellos, y buscando nuevos patrocinadores también. Categoría máxima de Easy Car, la 125, en este caso corriendo la 125 Light, junto a 125 Heavy. Los Light, pilotos más jóvenes, chamos más livianos, y la Heavy, pilotos de mayor edad y mayor peso. Buena salida la de Blas Muro en el primer lugar, viene de ganar la carrera pasada con el mejor tiempo de 57.6, en esta pista del campamento 5J. Trino Rojas, el 66, lo persigue muy bien en el segundo lugar. Ronnie Sensore, tercero, y Camilo Schmidt en la cuarta posición. Blas Muro trata de despegarse, pero aquí la rivalidad es tremenda. Jesús Pachurtado, número 6, está puntero de la categoría 125 Heavy, y Antonio Navega lo persigue de cerca. Volvemos con la punta, amigos, Blas Muro lo persigue Trino Rojas, luego Ronnie Sensore y Camilo Schmidt, orden de carrera. Ya Camilo Schmidt subió a la tercera posición, Samuel Acosta, cuarto. Valeria Carballo y Diego Meira, en este momento adelantando a Omar Quintero. Valeria Carballo está comandando ese pequeño pelotón. El 66, Trino Rojas, ha logrado alcanzar al puntero Blas Muro. Intentando el pase por dentro, Trino Rojas alarga la frenada. Un poquito de fricción, y muy bien, mantiene la línea Blas Muro con el primer lugar. Ahora tus telpago texto te traen muchísimos mensajes para que escribas lo que quieras. Búscalas ya y disfruta de 300 mensajes al recargar una telpago texto de 15 bolívares fuertes y 700 mensajes al recargar la de 30 bolívares fuertes. ¿Qué esperas? Busca ya las telpago texto de Movistar, de la nueva película de Disney y Pixar, Toy Story 3, de 15 y 30 bolívares fuertes, con tus personajes favoritos para que escribas mucho más y seas parte de la nueva aventura. Telpago siempre te da más. Movistar. Diego Meira pasando, amigos, a Ronnie Sensore. Tremenda la rivalidad. Diego Meira sube a la cuarta posición. Camilo Schmidt se mantiene tercero. Mientras tanto, Blas Muro en la punta. Se recupera Trino Rojas. No logró acercarse. Blas Muro ganador. Trino Rojas en el segundo lugar. Paseando. Qué sabroso mostrar la bandera a cuadro. Blas Muro ganador de esta segunda manga. Cuarta válida. Y Sicar desde Cogedes. Trino Rojas, Camilo Schmidt, Diego Meira y Ronnie Sensore en la quinta posición. El campeonato después de cuatro fechas. Trino Rojas está primero dos puntos por delante de Blas Muro. Luego, Diego Meira, Camilo Schmidt y Valeria Carballo en la quinta casilla. Este fin de semana nos encontramos en el circuito de Tinaquillo, Campamento 5J. El debut de una pista, la inauguración, un gran fin de semana para nuestro equipo, para el Team Benoco. Me fui con la pole position y las dos mangas. Vuelta rápida y récord de pista. Y bueno, fue la primera carrera con cauchos de lluvia y me pareció bastante buena. Hice la pole position en cambio con cauchos de lluvia y fue una excelente experiencia. Y de verdad, me gustó mucho este circuito. Me pareció muy técnico. El reto a la excelencia, Benoco en la 60, en la Junior 100 y en 125 light. Camilo Schmidt empatado en podio con Blas Muro y Trino Rojas. Se ganarán un karting, el que logra el mayor número de podio para correr el año que viene. Benoco, expertos en lubricación. En la heavy, Antonio navega. Le ganó a Jesús Pacho Hurtado e Iván López en la tercera posición. El campeonato de la 125 heavy. Jesús Pacho Hurtado despegado, cómodo en el primer lugar. Luego Antonio navega, Iván López, Mario Oliveira y Armando Balada. Quinta casilla. La carrera estuvo un poco complicada ya que yo vi en la mañana y la pista se mojó. Luego secó pero había parte donde quedó mojada. Hice la pole position en la categoría heavy y hice el primer lugar ya que gané la carrera. Y la pista, en fin, una pista bonita y todo. Porque las condiciones estaban un poco así de lluvia, pues inciertas. Muchos pilones de la primera manga se ven incluso con cauchos de lluvia. Yo opté por los cauchos secos y me fue bien y gané la carrera. Yo opté por los cauchos de lluvia, pues en fin, un poco así de lluvia, pues en fin, un poco así de lluvia. ¡Gracias! Bueno, no intenten eso en su casa ni con su carro. Esto fue Alto Octanaje, triple www.altooptanajetv.com para ver este o cualquiera de nuestros programas. Hazte fan de Alto Octanaje en el Facebook o escríbenos a altooptanaje arroba motoactiontv.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!